Bueno, pues, Egunon, y es que recasco de Torche Agaitic. Como sabéis, el objetivo de la rueda de prensa es hablar en torno a las noticias que tenemos sobre el crematorio de aquí al lado de Zumalacárregui. Lo primero que tenemos que decir es que yo creo que para todo el mundo es una evidencia que desde el inicio la cuestión de este crematorio ha sido una historia bastante rocambolesca. Y lo ha sido, por un lado, por las decisiones erróneas iniciales de este ayuntamiento y luego por decisiones erróneas de otras instituciones también. Este pasado 4 de febrero, este pasado martes, como sabéis, era un día importante en esta cuestión del crematorio en relación a su futuro. Y tenemos que decir que, bueno, es verdad que estamos indignados con las noticias que hemos conocido, pero que realmente tampoco nos han sorprendido demasiado. Sabéis que el Gobierno vasco le ha concedido una nueva autorización a este crematorio para los próximos ocho años. Le ha concedido la autorización máxima permitida por ley cuando podía, entre otras cosas, por ejemplo, haberse la autorizado por un periodo inferior. Como sabéis, la primera autorización se le dio únicamente para tres años. Ahora esta nueva es para ocho años. En cualquier caso, lo que sí creemos es que el incremento de las medidas correctoras por parte del Gobierno vasco es un reconocimiento de que las tesis que defendía el vecindario de Uribarri eran ciertas. Es decir, que este tipo de instalaciones son perjudiciales y nocivas para la salud de las personas. Hay que decir que las emisiones que ha estado habiendo en los últimos tres años están cinco veces por encima de las permitidas por la ley. Es decir, están cinco veces por encima, o han estado a lo largo de estos tres años, cinco veces por encima de lo que van a estar a partir de ahora. ¿Por qué se ha producido esto? Porque cuando el Gobierno vasco en el 2011 le dio la primera autorización, estableció los límites de las emisiones en torno a la regulación de 1975. Una regulación que en ese año 2011 ya estaba derogada, algo incomprensible y que el Ayuntamiento no recurrió en ningún caso. Ahora, en esta nueva autorización que le ha concedido el Gobierno vasco, se han aplicado los límites que se tenían que haber aplicado entonces, los de la normativa 34-2007 y, por lo tanto, las emisiones en principio eran cinco veces menores. ¿Qué pasa? Que, sin embargo, lo que se incrementa exponencialmente es el periodo entre control y control. Hasta ahora, los controles se hacían cada seis meses, a partir de ahora se van a hacer cada tres años. Es decir, en este nuevo periodo de ocho años, esta instalación solo va a contar con tres controles. Lo que pase en el ínterin entre esos tres años parece ser que al Gobierno vasco no le preocupa. En cualquier caso, la realidad es que a estos vecinos estas nuevas medidas no les parecen tampoco la suficiente garantía y, sobre todo, lo que no quieren es sentirse engañados cuando están hablando de que esta instalación va a ser una instalación ejemplar a nivel de Euskadi. Este tipo de instalaciones, y el propio Ayuntamiento lo reconoció también cuando cambió el plan general, no tienen que estar en núcleos urbanos y, por lo tanto, lo que hay que hacer es trasladarlas. Bueno, ya sabéis que ahora, después de esta autorización por parte del Gobierno vasco, la pelota está encima del tejado del Ayuntamiento. Ayuntamiento que, ya sabéis, estos últimos días no ha querido decir ni esta boca es mía cuando se le ha preguntado sobre el tema y, sin embargo, cuando este tema ha estado en distintas discusiones en el Pleno Municipal, ellos mismos se han adjudicado la bandera de la pelea en contra de este crematorio. Creemos que esta actitud de no posicionarse en contra del crematorio en el momento en el que ahora sí cada uno tenía que explicar qué es lo que estaba dispuesto a hacer y qué es lo que no, nos parece una actitud irresponsable. Pero, en cualquier caso, ahora que la pelota está en el tejado del Ayuntamiento, nosotros lo que vamos a plantear en el Pleno de este mes de febrero es que el Ayuntamiento revoque la licencia de actividad de oficio, es decir, que la iniciativa sea del Ayuntamiento de revocar esta licencia de actividad por incumplimientos urbanísticos y medioambientales y que inicie con la empresa propietaria del crematorio las negociaciones pertinentes para poder solventar los perjuicios que esta revocación le pueda causar y negociar también en qué términos se puede producir el traslado de esta actividad a otra situación del municipio donde sí se cumpla la normativa urbanística que actualmente está en vigor en este Ayuntamiento. Al fin y al cabo, lo que estamos planteando es algo similar a lo que la Diputación de Guipúzcoa ha hecho con el tema de la incineradora, es decir, que se priorice la salud frente al negocio privado de estas empresas, que creemos que es algo que aquí no se está haciendo, y por tanto que de oficio se revoque esta licencia de actividad. Entendemos que además es algo absolutamente legal y viable por parte del Ayuntamiento y si recordamos discusiones que recientemente ha habido en este Ayuntamiento, ni más ni menos que en torno a la Torre Iberdrola, el Ayuntamiento ponía sobre la mesa la oportunidad que supuso que la Torre Iberdrola se construyera aquí. Para eso, este Ayuntamiento tuvo que regalarle 20 millones de euros y, por lo tanto, si han estado dispuestos a regalarle a Iberdrola 20 millones de euros para que la empresa se quedara en Bilbao y construyera esta torre, creemos que el Ayuntamiento tiene que sacar la actividad del crematorio del barrio de Uribarri y trasladarlo a otro sitio. Al fin y al cabo, que el crematorio esté en la situación actual ha sido consecuencia de las decisiones erróneas que históricamente ha tomado el Ayuntamiento con este tema y creemos que sería lo justo por parte del mismo. Y eso es un poco lo que nosotros vamos a llevar al próximo mes de febrero, donde entendemos que lo que se tiene que poner en primera línea es la salud de las personas frente al interés particular de esta empresa y es algo viable, legal y factible que hay que recordar que el Ayuntamiento ya hizo anteriormente. La primera ubicación de este crematorio estaba en Begoña. Entre las numerosas movilizaciones que hubo, decidió revocar e indemnizar con medio millón de euros y regalarle el solar donde se sitúa actualmente el crematorio. Por lo tanto, siendo algo que ya lo ha hecho, ante esta situación creemos que lo tiene que volver a hacer y que tiene que asumir que, por sus malas decisiones, ahora el Ayuntamiento tiene que tomar la iniciativa y trasladar esta actividad a una zona urbana donde no genere los perjuicios que está generando ahora.